¡Hola a todos! Soy Dom, PJC y esto es God of Pixel Y bueno, estamos aquí, que por cierto, ahora mismo acabo de hacer fuego Porque tenía una armadura, una pechera de malla Y nos da esto, así que bueno, vamos a ver qué es lo otro que nos da Que nos da esto, esto también, que no sé muy bien para qué sirve Ah, amigo mío, change, cadenas Y nos da esto, muy interesante, ¿no? Sí, esto es bastante interesante Vamos a ver esto, que son como colmillos, creo, de tiburón, ¿no? Dientes de tiburón, mejor dicho Y esto me parece que no sirve para mucho Así que bueno, la hemos cagado con esto Con estos siete, pero tampoco tanto, ¿por qué? Bueno, ahora hacemos esto, ¿no? No, espérate, ¿esto cómo era? Ah, no, esto había que craftear Vale, 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 no pasa nada Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Eso era una canción de, creo que de Pablo Alborán Pero a mí la verdad es que A mí el pop es que no me gusta O sea, ni Pablo Alborán, ni Sumatra, ni nadie ¿Por qué? Bueno, hombre, tú sabes Y tú, y tú No puedes repetirlo más O sea, por favor, repítelo un poquito más Espérate que no me acuerdo muy bien cómo se hacía Vale, sí, sabía cómo se hacía Eh, puedes repetir un poquito más la canción A ver si, no sé Me da parálisis cerebral o algo Porque es que, madre mía A ver, esto Yo creo que era así Ah, no Amigo mío Me cago en panini Cuatro de estos hacían cinco cadenas Vale Obviamente tenemos muchas cadenas Doce O sea que tendríamos que tener Ocho Bingo Perfecto Nos quedarían dos cadenas Que de momento va a ser que no Así que, bueno Hemos hecho un reciclaje bastante hermoso Y con esta espada También, ¿no? O sea, estupendo, ¿no? Así que, venga, vamos Y... 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 Aquí ahora tengo una pregunta ¿Qué pasa si pongo esto aquí? Y esto, nada, ¿no? Pero, ¿y si pongo esto? Nada Vale, normal Normal todo Bien Y ahora la gran pregunta sería ¿Y si cojo carbón? Hago así Hago así Eh, necesito un botón Vale, no tengo botón Tengo, o sea, tengo botón Pero no lo tengo aquí Botón, aquí está Hago esto Ahora hago esto Nos va a sobrar uno Pero bueno Pero bueno No pasa nada Eh, hacemos esto Esto Tanto uno de carbón Como uno de botón Y con el hierro Que, uy Casi, casi Tenemos pokeball Y vamos a obtener dos La verdad que no sé Muy bien Cómo se utilizan Ni nada Pero creo que se utilizan Para capturar Animales Podríamos decir, ¿no? La cosa es La tendremos siempre O no Uh, que vuelo Es verdad Oh, pokeball Atrápala Y mira, tenemos vida Así que ahora Hacemos así Oh, sí señor Y tenemos la misma pokeball Muy bien Pues me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado tela Por cierto Me he hecho otra mochila Porque resulta que tenía Siete de cuero más Más uno que tenía En otro En otra parte del baúl Pues Ha sido perfectísimo Así que nada Me cago en diez ¿Qué? Mmm Ha pasado aquí, tío O sea No, pregunto He matado a un maldito A una maldita Iba a decir pollo Pero no Una maldita gallina Y me ha explotado Porque es una gallina trampa Claro Es una gallina bomba Es una gallina suicida Bueno, aquí podemos hacer Muchas bromas Pero nada En serio Yo Yo ya flipo De la dificultad del juego O sea Eso me podría haber matado Es que mira como estoy Y me ha quitado cerca De cuatro corazones Pero bueno Lo que vamos a hacer hoy Vamos a guardar las cosas Y es Continuar Que Ostras, chaval Ostras, chaval Vamos Madre mía Madre mía Madre mía Lo que se me acaba de ocurrir Lo que se me acaba de ocurrir Ah, el pescado este Lo he sacado para tomármelo Esto vamos a dejarlo todo Todo, 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 todo Todo Y No, las flechas no Lógicamente las flechas no Me faltan flechas Como treinta y algo Que la he dejado Creo que aquí Correcto Has visto Has visto Que al final Nada Y esto es lo que necesito Esto lo vamos a guardar Yo creo que con esto ya está Así que vamos a comer un poco de pescado En cuanto lleguemos allí Y me diréis ¿Para qué está Para qué Te llevan la pokeball? Pues Para capturar al jefe La pregunta es ¿Podremos capturarlo? O sea No, en serio ¿Podremos capturarlo? ¿O no? No tengo ni idea Eh El pavo también me da plumas Si no me equivoco Espero que no me explote Otra vez De nuevo Madre mía, chaval Si es que me ha explotado Ahora tengo miedo a todo Bien Dos plumas Está bastante bien Ahora nos vamos a cargar A nuestro amigo Vámonos Ahí está Y nos da Lo que viene siendo Cuero O hype Pero eso Se craftea A cuero Mira, mira Todo lo que tenemos ahí Tenemos una gran brecha Ahora la cosa es Vale Tranquilidad Tranquilidad Aquí vamos a hacernos Lo que nos hicimos anteriormente ¿Os acordáis? Y Claro Y aquí Para que no pase Nos vamos a hacer esto ¿Vale? Para que el hombre no pase Es más Lo vamos a reforzar Por si lo rompe Y ahora Y ahora Qué pesado Qué pesado Qué pesado No, la verdad es que Pablo Alborán Ya no lo escucho nunca O sea, en la tele Ni nada Era famoso y demás Pero ahora ya no lo suelo escuchar No sé qué habrá sido de él Ahora vive debajo de un puente Consumido por las drogas Qué tonterías Tico Madre mía Es que en serio Soy Digo cada tontería Bien Así que Podríamos ir a por él Y antes de nada Vamos a Comer Y Ahora vamos a probarlo De Pokeball Atrápala Atrápalo Bien Así que nada Venga Y venga ¡Uh! Flipas Flipas Y yo O sea Me vais a decir Que no flipas Me vais a decir Que no flipas O sea Esto es para flipar Y mucho ¿Por qué? Cartucho Porque ahora mismo Por ejemplo Puedo hacer una especie De base Así Por ejemplo ¿Eh? Puedo hacer una especie De base Así 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 Yo creo que cabrá aquí Así Así Y ahora una cosa Así larga Y así Bien Además vamos a rodear esto Para que no pueda Huir Por aquí Supongo Se lo podrá cargar Eso sí Obviamente ¿No? Eso se lo podrá cargar Pero madre mía ¿Eh? Esto Esto telita ¿Eh? Telita Porque contra cualquier jefe Lo podemos llevar A nuestro A nuestro A nuestra parte ¿No? A donde nosotros queramos Así que por ejemplo Podemos hacer esto Y Ahora No madre Y ahora hacer simplemente Esto Chaval Vale 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 Bueno 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 Habéis visto Eh Te relajas Te relajas Te relajas Tiene Este tiene Trescientos Trescientos O sea A ver Este tiene la magia O de la patata No 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 Me jorobes No me jorobes Lo he visto Tío He intentado darle al fuego Me cago en panini Tío Me cago en panini Y ahora todo está ardiendo Todo por mi culpa Todo por mi culpa Todo por mi culpa Aquí llega Don bombero Tirorirorin Tirorirorin Me cago en panini Vale 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 Bueno 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 Te relajas O no Vamos a ver Que está pasando Aquí Yo creo Que lo suyo Sería talar el árbol O irnos Si yo creo Que lo mejor Va a ser irnos Porque además Nos está persiguiendo La cosa esa rara Ya iremos Y hay un Arquero Espero que no me dé No No me ha dado Corre Pablo Corre 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 Y vámonos Bien 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 Pues madre mía Madre mía Esto lo de la pokeball Es un invento Bastante grandioso Lo digo totalmente En serio Vamos a intentar cargarnos Al esqueleto Por cierto Mirad que se va a poner en rojo 3, 2, 1 Ya Habéis visto Quita 22 Se ha caído El esqueletón Vale Vamos a matarlo Bueno, bueno, bueno Vigain de musgo Ha aparecido ¿No? Vale, pillamos No hemos pillado Prácticamente nada Vámonos Vámonos de aquí ya Vámonos de aquí ya ¿Dónde está el esqueleto? El esqueletito Digo, el zombie No Sí Vale, perfecto Un poquito de concentración Vamos a comer Que siempre es bueno Y Madre mía, chaval Madre mía Madre mía Hombre Nos podía haber soltado Tenemos otro Tenemos otro Que vamos a ir En el capítulo Siguiente Ya está Bastante guapo A ver Este Este No se entera De que No Venga, chaval Para eso Tenemos esto Vale, guay Para eso Tenemos los cubos Así que Nada Espero que os haya gustado Como siempre Ahí vemos Tenemos arquero Que por cierto Me los voy a cargar Y bueno ¿Qué haremos con el diamante Obtenido? Pues conseguir un poquito más Voy a ir a la otra torre Voy a capturar Con la pokeball Rápidamente Rápidamente Y al laberinto También Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.